Sí, la verdad que un día muy especial, más que nada al sentimiento de todos los peronistas, ya que justamente hoy se conmemora el 65 aniversario del Paz a la Inmortalidad de Eva Perón. Y bueno, qué mejor día para inaugurar el comando de la lista 2, donde está abierto a todos los vecinos Concordia y a todos los peronistas. Yo creo que Concordia tiene un título que se lo ha ganado con esfuerzo, con sacrificio, que debe ser la capital del peronismo y que debemos revalidar cada elección para seguir marcando la historia del peronismo de Entre Ríos. Así que hoy tener esta cantidad de gente y ver el apoyo a la lista 2, donde tenemos candidatos que hablan de la pluralidad y de la unidad del peronismo. Si uno ve, hay compañeros de distintos espacios que hacen que cada peronista, que tenga matices en su manera de ver, puede asimilarse o representarse en alguno de estos candidatos que tenemos. Así que me parece que hoy la propuesta está en acercarse a la gente, trabajar con la verdad, decirles lo que sentimos y no permanecer impunes a estos atropellos, que son la exclusión, la falta de sensibilidad social y por sobre todas las cosas, el recorte salarial que es lo que más está sufriendo Concordia. ¿Cómo van a ser en la ciudad de Concordia el tema de recorrido de los barrios, charlar con la gente? ¿Cómo se van a organizar con el tema de los candidatos? Bueno, la semana que viene los candidatos están recorriendo la provincia, nosotros tenemos a Maida que es de Concordia, que tiene un compromiso muy especial y lo siente así, hoy no ha podido estar porque estaba en Paraná, también era un acto de mujeres, pero supongo que ya la semana que viene empezaremos la recorrida y la caminata barriera y por sobre todas las cosas, también las charlas y los debates con las instituciones y las distintas organizaciones que forman la comunidad de Concordia, ONG, organizaciones intermedias, y yo creo que el debate hoy en la charla se va a dar en esos medios, en la contraposición de un modelo contra otro y ver cuáles son los beneficios porque estamos trabajando con el consenso que tenemos del Consejo Deliberante y con el apoyo de la gente. Se ha realizado una convocatoria para presidentes de Mesa y Vocales para la capacitación, para que puedan percibir este dinero que vos capacitamos. Sí, la Junta Electoral ha tomado la decisión de hacerlo a través de los Consejos Deliberantes, por eso ya hemos dado expresas intrusiones para la última semana, convocar a todos los presidentes de Mesa y los vocales, va a haber tres turnos de acuerdo a la posibilidad que tenga el laboral de capacitarse y bueno, en caso de que hagan la capacitación y el acto eleccionario van a tener 400 pesos por la capacitación y 600 por el acto eleccionario, en caso de no concurrir a la capacitación solo cobrarán 600 pesos por el día del acto eleccionario el domingo.